No moriste en la guerra y en la guerra se muere. Oye, no ganaste, no ganaste en el juego y el juego se gana. Almighty, que lo envidioso no me cele. Siempre me encomiendo a Dios pa' que me duele. Yo sé que ellos tocarme no pueden, pero tengo un rifle por si se atreve. Vamos a morir, vamos a morir. Porque ahora tengo dinero, yo me clave a tu mujer. Porque ahora tengo dinero, nadie me quiere ver bien. Porque ahora tengo dinero, queremos más que rap porque hay dinero para morir. Vamos a morir. Porque ahora tengo dinero, yo me clave a tu mujer. Porque ahora tengo dinero, nadie me quiere ver bien. Porque ahora tengo dinero, queremos más que rap porque hay dinero para morir. Busqué a tu puta pa' fumar, me arrebate. La metí anoche pero ya me levanté. Me puse a cantar y los maté. Soy como Mayweather que nunca empate. Ahora están mordidos porque los culos son míos. Porque los tecatos vienen cuando entro pa'l caserío. Quieren los míos, yo soy uno y perdido. No se lo mamo a nadie, es lo único que el abono ha morido. Tú vas a morir. Porque ahora tengo dinero, yo me clave a tu mujer. Porque ahora tengo dinero, nadie me quiere ver bien. Porque ahora tengo dinero, queremos más que rap porque hay dinero para morir. Vamos a morir. Porque ahora tengo dinero, yo me clave a tu mujer. Porque ahora tengo dinero, nadie me quiere ver bien Porque ahora tengo dinero, queremos más guerra porque hay dinero para morir Sigan comiendo mierda, denme sus prendas A mí que a mí nunca me importan sus prendas Y claro, tú sabes, son de metales mis ofrendas Por eso mato al enemigo, pa' que se reprenda Y brrrr Yo estoy una puta llegando, están las amigas llegando Tú sabes, mi mente ya estoy chingando Estos cabrones se muerden si no coronan Y yo clavándome a sus putas cantando en la corona No me preguntan cosas porque yo no sé No sé ni dónde estoy de tanta pa' coser A la envidia yo le di una pa' coser A las putas que yo me clavé ya no les puedo dar risa Entonces, ¿de qué sirve el tirero? Que lo envidioso no me cele Siempre me encomiendo a Dios pa' que me duele Yo sé que ya tocármelo puede Más guerra porque hay dinero para morir Diablo Usted está enamorado de los jugadores Y yo estoy comprando al equipo It's the game changer Almighty ¡Ay, B!